Mi colaboración, o mi participación, mejor, en Ciudad de Vacanzas, es este panel que se ha titulado, bueno, lo titulé, Línea de Costa. Y es una línea urbana, porque el mar que yo he fotografiado es un mar en que las olas siempre estaban ocupadas. Si no hay olas vacías, no es un canto a la naturaleza, sino es un canto a los que la pueblan. Y los jóvenes, cuando van de vacaciones, posiblemente están en non-stop, es decir, están por la mañana en la playa, por la noche en la discoteca. Yo me he centrado más en fotografiar con luz del día, pero en sus cuerpos se nota a veces la noche, en sus cuerpos se nota también ese sentido de la diversión, del cuerpo vestido, pero también del cuerpo desvestido, en este caso con los tatuajes, con los músculos, y la construcción de la ciudad, porque en realidad toda mi fotografía trata de eso, de la identidad urbana, y en este caso la identidad vacacional, que es muy parecida. Es el cuerpo para divertirse y compartir ese tiempo. Dentro de esa naturaleza urbana, viendo en las fotos, hay unos elementos comunes, a pesar de que pueden ser dispares, como los flotadores, las maletas, el helado, los helados, y todo como referencias visuales de esos complementos. Y no digamos, los bañadores, incluso aquí hasta mascotas que se llevan, y la toalla no puede faltar. Por lo tanto, para mí, forma parte del bodegón, porque en realidad en mis retratos hay mucho de la naturaleza muerta, de seres muy vivos, eso sí, en los que la geografía, el plató, el fondo, es la playa, esa arena, ese paisaje, pero como souvenir. Es decir, que para mí no es el monumento, la vivencia de la ciudad, sino la vivencia del turista, son sus souvenirs personales, sus recuerdos. Desde la mañana, allí en la playa, hasta la noche, en la pista, del baile. En realidad es cuando una persona joven, que su vida es muy intensa, porque está en puro crecimiento, hace del turismo una intensidad doble. Es como si el subsuelo estuviera arriba, en el sol o en las estrellas. El turista se relaciona con que hace fotos. Entonces, que al turista se le pidiera ser fotografiado, era extraño. Bueno, era extraño, podrían decir, y sobre todo si eran guiris, ¿no? Decía, ay, pero ¿cómo de aquí me va a hacer una foto? A mí, cuando yo soy, el turista viene a hacer fotos de los locales, de los lugares. Por lo tanto, él convertirse en la película de la historia, pasado al factor sorpresa, se daba en cuenta que encantado de la vida, ¿no? Encantado porque es que formaba parte de una felicidad compartida. Es decir, si ellos están en un momento feliz y, a su vez, se les fotografía para un proyecto, para un museo, para una exposición de arte, bueno, eso de pronto pasar a ser convertidos, no en un recuerdo, sino en una obra de arte, bueno, eso es total.